Hola y que pasa claseros, aquí Gonca de nuevo con otro vídeo de Clash of Clans y en el día de hoy os traigo lo que sería el vídeo del quinto día de la CWL de este mes de abril que bueno, os lo traigo con un día de retraso porque ya os comenté por la pestaña de comunidad que ayer me fue imposible grabar lo que sería el vídeo con los ataques en directo así que puedo hacer los ataques, que bueno, en ese sentido no es que haya perdido el día de guerra sino que únicamente no he podido grabarlo en directo, así que en ese caso pues vamos a traerlo hoy en diferido con las repeticiones que al fin y al cabo es lo mismo y lo único pues bueno, que os vais a perder lo que sería mi análisis previo al ataque, pero así yo creo que también que probamos otro formato y va a ser un poquito más directo, aunque ya os digo que a mí yo prefiero hacerlo en directo grabando primero lo que sería mi intención de ataque y después ya lo que sería el ataque en sí mismo así que vamos a ir con cada repetición, esta guerra nos tocó contra el clan que iba primero y la verdad que os comenté en la pestaña de comunidad que iba a ser un episodio creo que muy interesante porque como veis ahí ganamos 64 a 61 al clan que iba primero, ¿vale? al clan que iba primero contra el que nos estamos enfrentando que se llama Talag Agbuk y la verdad que no sé de dónde es el clan, pero bueno, da igual y estuvo muy bien porque justo faltaban creo que unos 10 minutos para que terminase la guerra y a nosotros nos faltaban por hacer como 2-3 ataques, de hecho íbamos 59 a 61 y ataqué yo y si atacaba pues nos poníamos si hacía pleno 62 a 61 aunque bueno, después tuve la suerte de que un compañero del clan también atacó y al final pues pudimos ganar de más estrellas, así que perfecto pero la verdad que había tensión porque eso, porque me dejé el ataque para los últimos 10 minutos y dependiendo de si hacía pleno o no, pues podía haber habido empate o ganábamos así que os voy a ir mostrando los ataques la verdad que esta guerra fue un poco peculiar porque como veis aquí el equipo rival sí que tenía muchos ayuntamientos de nivel alto en los puestos superiores del clan pero es verdad que aquí abajo pues nos enfrentamos incluso a ayuntamientos si no recuerdo, 10, 11, espero que no haya ningún ayuntamiento nuevo aunque la verdad que ahora mismo no lo recuerdo, pudiera ser incluso que hubiese algún ayuntamiento 9 así que si queréis vamos a empezar con los ataques digamos más fáciles, más simples que la verdad que no tuvieron muchos intríngulos que ya os digo que fueron con esta base de miligonca, nanigonca y microgonca que barrieron directamente a las bases enemigas pero también es lo que hemos comentado varias veces que es que yo estoy atacando al final y al cabo al espejo y es el que me empareja el juego aunque mi ayuntamiento sea de nivel superior, ¿no? y sí es cierto que con la cuenta de gonca pues atacamos al número 7 que sí que es un ayuntamiento 14 y le hicimos dos estrellas que para ser un ayuntamiento 14 pues yo creo que está bastante bien así que ese ataque que además fue el último que como os he comentado anteriormente hice lo vamos a dejar para el final, ¿vale? así que vamos a empezar con lo que sería la repetición de miligonca que es la cuenta que está más abajo ok, pues iríamos con este ataque, ¿vale? como ven nos enfrentamos a un ayuntamiento odioso que la verdad que la dificultad fue mínima fácilmente íbamos a hacer 3 estrellas, al menos a priori aunque bueno, ya sabéis que siempre también se puede cometer algún que otro fail y te quedas con cara de tío, tenía que hacer 3 estrellas, al final he hecho 2 o he hecho 1 y me quedo aquí con cara de tonto la idea básicamente fue la de entrar aquí con el lanzallamas, ¿vale? ponerlo en esta esquina por eso ahí hay un globete de testeo y a lanzarlo por aquí para que se cargase pues antiaéreo y estas defensitas que vemos por esta zona y después por el lateral contrario pues iba a lanzar los reyes tanto el rey como reina porque el ataque contra el agón eléctrico iba a empezar desde aquí aprovechando que únicamente nos iba a molestar un poco este controlador aéreo pero bueno, más allá de eso no iba a haber tampoco mucho problema y como os he dicho, no sé si los que estoy siguiendo la liga de guerra de clanes pues desde el principio ya sabéis que en un ataque de dragones eléctrico lo que hay que priorizar es barrer los dos laterales para que la zona por la que queremos que entre los dragones pues esté digamos lo más repleta de edificios pero que no tenga edificios a los lados porque eso facilitaría o aumentaría las probabilidades de que los dragones se fuesen por donde lo queremos así que bueno, aquí lanzamos como veis el lanzallamas aquí van a venir ahora mismo, van a aparecer los reyes como estáis viendo por ahí y simplemente el ataque pues se basó en eso aquí tuvimos un pequeño problema y es que nos salió el castillo que no sé si fue por el lanzallamas no sé por qué salió ese castillo la verdad porque como veis no llega el lanzallamas o sea no llega el rango del castillo al lanzallamas así que no sé por qué salió y es verdad que el lanzallamas se nos murió pues más pronto de lo debido pero bueno, como ya os digo que un ataque que iba muy 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 sobrado pues ahí ya lanzamos la hilera de dragones eléctricos acompañando con la habilidad del centinela para que ese antiaéreo pues no dañe a los globetes y los globetes tengan más vida y pues poco más acompañamos ya sabéis como con furia para que los dragones entren con fuerza tener cuidado aquí con el controlador aéreo que por eso ahí lo congelo para que no desplazen los dragones y ya es cuestión de tiempo de que el ataque acabe con un pleno y la verdad que uno sabe que el ataque con dragones eléctricos va a acabar en pleno cuando hay tantos dragones en esta zona central y aquí se te empieza a dispersar porque por ejemplo estos se nos van por aquí pero este se mantiene por el centro este va por el otro lado o sea que aquí todo se simplifica y se asegura uno que sale el ataque correctamente además también acompañamos con la luchadora por si no era suficiente pues lanzamos ahí la luchadora básicamente para que termine antes el ataque y así lo hicimos no tiene tampoco mucho más o sea este sería el primer ataque conseguimos fácilmente 3 estrellas ya os digo que es que fue una guerra de ayuntamiento 13 de ayuntamiento así que muy muy easy para nosotros de acuerdo pues vamos con el segundo ataque en este caso con la cuenta de microgón que también se enfrenta ahí a su espejo como podéis ver en las esquinas superiores tanto derecha como izquierda 26 contra 26 y aquí lo que hicimos pues también es entrar por uno de los laterales concretamente elegimos este lateral de aquí para entrar con los dragones eléctricos básicamente debido a que los controladores aéreos pues están mirando hacia tanto derecha como izquierda hacia la zona tanto de las 11 como de las 4 y por esa razón pues decidimos entrar por esta zona así que lo que tenemos que hacer que chavales pues intentar desquitarnos estos edificios de los laterales por ejemplo por aquí con un baby dragon va a ser en este caso y por aquí con rey y con reina en este caso no decidí tampoco llevar lanzallamas porque bueno al ser una base tan compacta con los edificios tan cercanos unos a otros creo que me salía más a cuenta llevar el arroja piedras para que tanqueara un poquito a los dragones y tuviesen facilidad en hacer lo que sería la entrada como veis ahí tiro el rey un poquito más adelantado siempre que la reina para que el rey haga esa función de tanqueo a nuestra reina arquera y tiramos por ahí arriba el baby dragon para que también vaya barriendo esos edificios del lateral aquí la reina pues se nos mete un poquito hacia el centro que también está bien para que barran esos edificios de la zona más central y el rey pues como veis ha hecho su función se ha barrido todo estos edificios del lateral y ya la reina pues aprovechamos que lanza su habilidad para acabar con el mayor número de edificios posible y ahora pues dado que ya tenemos todo despejado pues lanzamos los dragones como veis siempre con tres dedos primero una hilera inicial de globos que son los que se llevan digamos las bombitas que hay rojas las negras después los dragones y después el resto de globos que nos quedan y esto acompañado de la habilidad del centinela y de la roja piedra ¿vale? así que aquí acompañamos como he dicho anteriormente con habilidades o sea con hechizo de furia y cuando los dragones se están acercando más o menos a la zona central que podemos ya congelar varias defensas pues congelamos el controlador aéreo que es lo que más complica el ataque con dragones ¿vale? más allá de incluso antiaéreos diría yo el controlador aéreo puede hacer que un ataque que vaya encaminado de forma correcta que vaya hacia el centro se acabe desplazando hacia uno de los laterales y que no llegue ni siquiera a destruir el ayuntamiento ¿vale? así como veis aquí pues como he dicho anteriormente hay muchísimos dragones por el centro aquí se van a empezar a dispersar y ya nos da la confianza de que todos los dragones van a poder arcabar con los edificios que quedan aquí además también tiramos la luchadora como dije anteriormente para acompañar un poco la verdad que la luchadora tampoco hace mucho se carga un par de estructuras porque al ser aún de nivel 3 pues bastante chiquita pero bueno ahí lo conseguimos ¿no? y ya digamos que sería otro pleno completamente asegurado lo tenemos ahí al 100% y segundo pleno 2 de 2 y ahora iríamos con el tercer ataque que en este caso sería la cuenta de Nanogonka ¿vale? de acuerdo pues tercer ataque con la cuenta de Nanogonka que también se enfrentó a su espejo en este caso sí que es un ayuntamiento 12 aunque bueno como veis un ayuntamiento 12 bastante denigrante la verdad parece que este hombre también está siguiendo mi consejo de las multicuentas porque la aldea tiene mucho mucho que mejorar pero bueno como veis aquí el plan de ataque fue el siguiente opté por lanzar un lanzallamas en esta zona inferior acompañado evidentemente de un par de globitos para que se carguen tanto la torre de mago como el cañón y ya luego que el lanzallamas pues haga por ahí un poquito de destrozo que bueno la verdad que el objetivo sería que se cargase algún que otro antiaéreo pero depende también de la velocidad de los dragones porque a lo mejor cuando el lanzallamas aún está cargándose algún cañón pues los dragones ya están llegando pero bueno básicamente para que acompañe el ataque y también haga un poquito de función de limpieza ese lanzallamas y lo que hicimos fue tirar por aquí el rey para que limpiara estos edificios de esta zona que al ser de además nivel tan bajito pues no iba a tardar mucho y aquí lanzamos la reina para cargarse estos edificios de esta zona acompañada si no me equivoco de un baby dragon que también se cargara esos edificios de aquí de la periferia ¿vale? y creo que también este ataque lo acompaño con un par de dragones eléctricos que tiré en este compartimento para que despejaran estos edificios de aquí y que porque no quería lanzar todos los dragones digamos aquí y que empezara muy escorado sino que quería que entrara y ya el grueso mayor de dragones y el resto de dragones por esta zona central así que si queréis vamos a darle al ataque como veis aquí hice un poquito de de globito o sea, lancé el globito ahí para que se cargara esa defensa y después lancé el rey barbaro por ahí y la reina arquera por el otro lado como os he comentado y aquí lancé de nuevo otro globo porque ese cañón se nos quedó ahí con vida y ya después de esto pues iba el lanzallamas como vais a ver ya lanzamos el lanzallamas para que sacarse pues telas torres arqueras ahí están los reyes haciendo la función de limpieza y ahora aquí vendría si no me equivoco mal va a salir por ahí el baby dragon efecto, ahí está ¿vale? que también se carga fácilmente esos edificios cumple su unción y ahí claro, es que al ser el rival tener estructuras tan bajitas de nivel pues es que los reyes sí que duran bastante más a lo que nos tienen acostumbrados así que perfecto y ahí el lanzallamas también sin recibir daño de ninguna defensa pues hace su labor y aquí como os dije pues tiré un par de dragoncetes para que se fuesen cargando de esos edificios y que el resto de dragones no se nos desviara ¿vale? aquí no sale ya el castillo del clan que bueno, tampoco va a dar mucho problema lanzó el grueso de dragones con el centinela me espera un poquito a que los dragones vayan entrando para lanzar la habilidad del centinela y ahora una vez empiezan a recibir daño de esa torre infernal y del dragón del castillo pues ya sé que lanzó la habilidad y ya empieza a acompañar con hielos ¿vale? también no lo he comentado pero como los controladores aéreos estaban mirando hacia esta posición hacia la zona de las cuatro pues entré por este lateral ¿vale? o sea, se me lo puso bastante fácil el rival no había ninguno enfocando hacia donde estaba mi entrada y ya por ahí también acompaño con la luchadora para como digo siempre acompañar ese ataque ¿no? y que vaya destruyendo también las defensitas que quedan que como veis al ser defensas precisamente nivel 1 pues que la luchadora yo creo que ella sola podría haberse cargado lo que quedaba de base así que otro 100% bastante fácil la verdad en este caso sí que nos enfrentamos a un ayuntamiento 12 pero bueno no nos lo pone muy complicado aún así y nos quedarían pues el último par de ataques con las cuentas principales de Gonca y Minigonca ok pues repitición del ataque de la cuenta de Minigonca en este caso como veis es que nos estamos enfrentando a un ayuntamiento 13 pero la verdad que un ayuntamiento 13 también bastante bajito parece denigrante yo creo que este clan rival también tiene en mente lo del proyecto de las multicuentas porque tiene varias aldeas así que son sí que subidas de nivel de ayuntamiento y que tienen buen potencial de ataque campamento a buen nivel y demás pero sí que le faltan las defensas así que nada lo que planteé fue entrar aquí con un lanzallamas de nuevo para que el lanzallamas pues se cargara todos estos edificios de esta zona también con intención de que llegase al antiaéreo y después tiré tanto Rey como Reynarqueras en esta zona para que se cargan en función de limpieza que la verdad que como son defensas de tan bajo nivel el lanzallamas y los Reyes por esta zona pues lo tienen bastante bastante sencillo para acabar con todas las estructuras así que como digamos que este de este lateral entero si van a ocupar lo que digo lanzallamas y Reyes lo que hago es lanzar por aquí por esta zona de acá los dragones eléctricos ¿vale? así que bueno esa sería la idea del ataque no tiene mucha complejidad y bueno aunque es cierto que en este caso sí que es un ayuntamiento 13 que nos lo va a poner un poquito más complicado que los otros ataques pues vamos con bastante confianza porque las defensas son muy muy bajitas de nivel ya os digo que es que así pues no tiene tampoco mucho mucha mucha cosa compleja ese lanzallamas puede hacer lo que debe también tiramos ahí tanto el Rey como la Reina con la habilidad para que se caigan rápidamente la catapulta que aún así como son Reyes de nivel 20 y tanto sí que se nota que por ejemplo para una catapulta le sigue costando bastante pero bueno poquito a poco ya tenemos cada vez más nivel de los Reyes ahí también lanzó un pequeño Baby Dragon para que haga un poquito de limpieza de ese lateral para que se cargue un perro de edificio básicamente y lo que digo yo creo que ya para la próxima Liga de Guerra de Clanes sí que tendremos por fin la Reina a nivel 40 mínimo en esta cuenta de Minigonca así que perfecto aquí he lanzado los Dragones Eléctricos acompañando de un par de Furias para que entren con fuerza y también he lanzado la habilidad del Centinela y ya pues acompaño únicamente con un Hechizo tiro esa última Furia ahí en el centro una vez han llegado los Dragones al Ayuntamiento para que se lo carguen rápidamente y como me quedan hielos pues ya esperar un poquito a que sobre todo ese controlador como os he comentado alguna vez que no nos moleste y además todavía sigue el lanzallamas digamos con vida o sea que va a seguir cargándose estructura y todavía nos queda incluso la luchadora que acabamos de lanzar ahí vale se va a enfrentar ahora a la Reina Rival y ahí es verdad que esa Torre Infernal pues nos fastidia un poco porque se va a cargar prácticamente la luchadora en un momento en un momentín pero aún así pues como veis aquí ponemos ya velocidad por dos todavía nos queda el lanzallamas con vida únicamente quedará la luchadora rival y ahí una Torre Infernal pero es que prácticamente todavía no han salido ni las tropas del castillo así que esto es otro 100% bastante easy bien planteado el ataque aunque tampoco tenía mucha complejidad y ahora sí que sí nos tocaría ir a por el ataque más importante del día el que nos permitió prácticamente ganar al clan Kiva número 1 y en el que nos vamos a enfrentar con un ayuntamiento 13 a un ayuntamiento 14 vale así que vamos a ello ok clasheros pues aquí tendríamos el ataque de nuestra cuenta principal la cuenta de Gonca un ayuntamiento 14 que la verdad bastante maxiado en el sentido de bueno pues que un ayuntamiento 14 con águilas antiaéreos ya máximos de nivel 13 si no hay goco también tiene las torres infernales a nivel 13 o sea digamos que un ayuntamiento 13.5 diría yo aunque siempre por ejemplo algunas ballestas no las tiene subidas aunque si el águila a nivel 14 los antiaéreos sí o sea una aldea un poquito rara yo no sé si el rival se rayó en el ayuntamiento 12 y dijo mira voy a intentar subir rápidamente al 13 subiendo solo las defensas más importantes y luego ya subo al 14 pero aún así pues bueno un buen ataque básicamente por eso también tiene por ejemplo estas chocitas que sí que son chocitas ya mejoradas o sea que es un ayuntamiento bastante equiparable al mío y que siendo 14 pues también no lo complica más porque por ejemplo esta torre infernal de ayuntamiento 14 y este aquí de ayuntamiento 12 nos puede destrozar fácilmente a nuestras tropas ¿vale? también recordad que nosotros acabamos de subir a ayuntamiento 13 y aún no tenemos todas las tropas del nivel que correspondería ¿vale? así que la teoría de este ataque y la que os recomiendo muchas veces sobre todo por ejemplo si queréis subir a Liga Leyenda que yo la verdad que dentro de poco os traeré un vidito subiendo yo creo a Liga Leyenda porque estoy en 4800 copas o si queréis atacar en guerra algún ayuntamiento superior la técnica que os traigo es la siguiente que es la más idónea para esos casos ¿no? y es lanzar un dirigible de superduendes simplemente al ayuntamiento la verdad que no tiene ningún tipo de complejidad en vez de llevar por ejemplo una roja piedra pues lo que hace es llevar ese dirigible que te va a asegurar sí o sí que el ayuntamiento caiga y la verdad que hice esto porque es cierto que la aldea no es tan mala para dragón eléctrico pero como hay tanta separación entre el ayuntamiento y el resto de estructuras podría ser que los dragones se nos desviaran es decir que lanzaran los rayos eléctricos los dragones eléctricos y que esos rayos pues no llegasen a darle al ayuntamiento y que digamos los dragones pues diesen una vuelta en torno al ayuntamiento y no acabasen llegando a él ¿vale? así que por eso decidí lanzar el dirigible como vais a ver a continuación y entrar por esta zona de aquí ¿vale? porque los sopladores no están dando a esa zona y como os he comentado anteriormente pues lo que hago en ese caso es lanzar simplemente rey y reina para hacer cada uno de ellos por un lateral para hacer esa limpieza y focalizar un poco y centrar el ataque con dragones eléctricos como ahí tiro la reina y también acompaño un poquito el baby dragon para que se cargue esos primeros esa primera hilera de edificios ¿no? ahí nos sale el castillo del clan que bueno tampoco nos va a dar mucho problema lanzo la habilidad de la reina básicamente para que intende cargarse esos dragones del castillo del clan ¿no? ya que está por ahí y ahora sí que vendría ya tanto el ataque con dragones eléctricos como el dirigible tenéis que tener en cuenta que el dirigible bélico tenéis que acompañarlo en la mayoría de los casos o es lo más recomendable acompañarlo de la habilidad del centinela ¿vale? porque si no puede ser que por ejemplo esta torre infernal que está en un objetivo se fije en el dirigible bélico y acabe cargándoselo en este caso yo no lo hago porque la verdad que lo decidí lanzar un poquito más tarde y bueno la verdad como vi que ya la torre infernal se iba a extraer con los globos pues tampoco había mayor problema así que como veis en el momento en el que en el que yo estoy acompañando a los dragones con hechizo pues una vez llega el dirigible donde está el ayuntamiento hago que se abra y fácilmente se lo cargan los duendes ¿vale? y yo creo que además fue lo mejor porque por ejemplo ese par de dragones yo creo que no habrían servido para cargarse el ayuntamiento o además habrían recibido el daño tanto de la torre infernal como de la ballesta así que yo creo que hice lo mejor y esto nos aseguró nos permitió hacer las dos estrellas que nos daban la victoria en el día de hoy ¿vale? así que pues bueno poco más que dar ataque ya barrer un poquito más de porcentaje a ver si conseguimos algo más de porcentaje de destrucción no para la guerra en caso de empate puede ser idóneo y ya estaría ¿vale? la verdad que muy contento con la guerra de este día de hoy el día 5 que espero que os haya gustado este vídeo va a ser un poquito más cortito que el resto pero bueno algunos yo creo que lo agradecerán incluso porque vídeos de media hora quizás se hacen un poquillo un poquillo tediosos así que ganamos al clan Kiba primero la verdad muy contento como comentaba principalmente debido a que la mayor parte a excepción de una persona de mi clan hicimos los ataques ya os digo que es que haciendo los ataques fijaos 64-61 contra el clan que iba primero que yo creo que teníamos todas las de perder ¿no? o nadie de nosotros nos habría dado nadie habría dado un dudo por nosotros porque por ejemplo la guerra del día anterior la llegamos a perder o creo que fue la del día 3 la que más me molestó que es que fue porque la gente ni siquiera atacó y al final acabamos perdiendo esas dos estrellas que básicamente yo creo que va a ser la que nos va a condenar la guerra que perdimos el día 3 y nada pues lo dejaremos aquí hasta el siguiente episodio el día 6 que ya grabaré el videito a ver si lo puedo tener sí que sí en su horario y en el día de mañana que depende un poco de cuánto tarde ahora en procesar pues este ¿no? este vídeo y ya nos veríamos en el siguiente día ¿vale? a ver si yo todavía guardo un poco de esperanzas de no sé si ascender pero al menos quedar tercero cuarto no sé intentar también farmear un poquito más de medallas de liga que ya sabéis que en función de la posición en la que quedéis pues no es lo mismo quedar cuarto que tercero ¿no? así que siempre es mejor quedar un poquito más arriba y recibir más medallas así que bueno que este habría sido el vídeo del día de hoy del día quinto de la liga de clanes CWL del mes de abril espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta la próxima adiós